¡Asa! ¡Asa! ¡Muy bien! ¡Era usted es el parrejito más alegre que lo pudo hasta bailar! ¡A su parrejito, güey! ¡Para nuestro amigo Cargolito Revestione! ¡De puño! ¡Rulitos de las Ami! ¡Cantemos! ¡A su parrejito más alegre que lo pudo hasta bailar! ¡Asa! ¡Tú chupan, tú chupan, tú chupan, ¡el inactante, tú chupan! ¡Pues para ishan, pues para ishan, juna! ¡Cermak a imen, semak el papá washan! ¡Hey! 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 ¡Muy canci, manci, inspiración amazónico! ¡Ey, puño! ¡Mana, salí, per mi chesca, carna, no, 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 no. ¡Cajá, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!